Hola amigos y bienvenidos a este vídeo. En este vídeo veremos cómo colocar el recuadro visualizador del Altium 365 Viewer dentro de nuestro sitio web o blog. Muy bien, comencemos. Antes de comenzar, y para los que todavía no lo conocen, el programa Altium Designer es un software profesional para el diseño de circuitos impresos. Nos ofrece un paquete completo para el desarrollo de nuestras PCBs, desde la creación de los símbolos esquemáticos, footprint, diagrama esquemático, PCB layout, generación de archivos Gerber, visualización 3D y mucho más. En la descripción del vídeo encontrarán el link de descarga en su versión de prueba. Muy bien, vamos a comenzar entonces a ver cómo colocar el código HTML en nuestra página web o blog para poder visualizar la caja del visualizador Altium 365. Para ello, en primer lugar, tenemos que dirigirnos al Altium 365 Viewer y vamos a cargar nuestros archivos de PCB. Le damos en clic. Ya tenemos aquí el proyecto. Vamos a utilizar a manera de ejemplo el proyecto Pingüino 18F2550. He preparado este archivo Winrar, donde he colocado dentro el archivo de PCB layout y el diagrama esquemático. Entonces, en este caso, seleccionaré el archivo Winrar. Vamos a esperar a que carguen. ¡Correcto! Aquí tenemos nuestro diagrama esquemático. Podemos hacer zoom y revisar la diferente información. Vamos a verificar que haya cargado de igual manera el archivo de PCB layout. ¡Correcto! Está totalmente correcto. Por aquí vamos a poder observar también las diferentes capas y vamos a poder seleccionar ocultar para poder visualizar de mejor manera la información del layout de nuestra PCB. Vamos ahora a verificar el archivo, el modelo 3D de nuestra PCB. Le damos clic en 3D. De igual manera, podemos observar que automáticamente ha reconocido los modelos y los ha también trasladado al Altium 365. Muy bien. Entonces, vamos a ver también el archivo de lista de materiales. En la parte superior, tenemos dos opciones. Una de ellas es compartir, share. Si le damos clic, nos muestra un link el cual enviamos a otro colaborador y puede visualizar lo mismo que tenemos enfrente de nosotros por 48 horas, por medio de un link. La otra acción, en VIP, le damos clic y nos muestra el código HTML para copiarlo ya sea en nuestra página web o blog. Este código debemos de colocarlo en nuestra página web. De esta manera, vamos a estar colocando este recuadro visualizador del Altium 365 dentro de nuestro sitio web. Para ello, vamos a utilizar en este caso nuestro blog, creado con el blogger del Arruinolover. Podemos observar las diferentes entradas. Encontrarán también recursos, al igual que nuestro canal de YouTube. Tenemos aquí una entrada, Pingüino 1, ya la hemos creado. Y podemos observar la diferente información. Tenemos aquí el diagrama esquemático a manera de imagen, pero con el Altium Viewer 365, esto es mucho más dinámico. Entonces, lo que vamos a hacer es, para completar la información aquí, vamos a colocar la caja del visualizador Altium Viewer 365. Entonces, nos dirigimos aquí a la configuración del blogger. En este caso, tengo aquí la entrada. Esto lo podemos hacer tanto con nuestra página web o con algún otro blog. Le damos clic aquí en Pingüino Opperson. Podemos observar que estamos teniendo la visualización en código HTML. Esto no es por defecto. Voy a cambiar Vista Redacción. Así es como lo tenemos por defecto. Simplemente está listo para colocar nuestra información. Vamos aquí nuevamente. Vista HTML, que es la que necesitamos. Se ve un poco desordenado quizás. Y le damos clic aquí en Aplicar Formato a HTML. Muy bien. Entonces, no es necesario tener conocimientos de HTML para poder realizar esto. Lo vamos a hacer de manera bastante básica. Como dijimos, tenemos que copiar estos dos códigos. Pero en primer lugar, vamos a ubicarnos de manera correcta. Acá dice copiarlo en la cabeza, Head. Y aquí copiarlo en el cuerpo, Body. Si revisamos, no vamos a encontrar esas secciones. Así que lo vamos a tener que copiar en un mismo blog. Para ello, dijimos, vamos a entrar nuevamente aquí en nuestra entrada. Nuestra información. Vamos a colocarlo justamente debajo de esta imagen del diagrama esquemático. O lo mismo que decir sobre el video presentación. Vamos aquí y vamos a buscar video presentación. Entonces, podemos ver la información, archivos del proyecto. Aquí ya podemos observar video presentación. Quiere decir que todo este bloque le da el formato. Todo el formato que es negrita, tanto que esté alineado a la izquierda, etc. Entonces, lo vamos a colocar por aquí. Vamos a hacer un espacio. Siempre considerando estar fuera de algún bloque. Por ejemplo, aquí está iniciando uno, Diff. Y aquí está cerrando el bloque. Entonces, lo vamos a colocar justo aquí, fuera de ese bloque. Vamos aquí al Altium Viewer 365. Copiamos la primera parte. Pegamos por aquí. Enter. Copiamos la segunda parte. Y pegamos por aquí. Le damos en Actualizar. Ya guardó los cambios. Vamos ahora sí a nuestro... Vamos a reloguear en nuestro blog. Y vamos a poder observar aquí el cambio. Justo debajo de la imagen, ya empieza a cargar lo que es el visualizador Altium 365. Podemos observar que está cargando tal y igual como lo estaríamos compartiendo. Pero esto está al acceso de todo aquel que ingrese a nuestro sitio web. Por aquí tenemos nuestro diagrama esquemático. En este caso, no hemos cargado una y otra vez nuestros archivos de proyecto. PSB Layout, de igual manera, está cargando los archivos. Vamos a esperar un poco. Correcto. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, nuestro modelo 3D. Podemos rotar y visualizar los diferentes componentes, etc. Y finalmente, la lista de materiales. Muy bien. De esta manera podemos colocar nuestro bloque visualizador del Altium 365 dentro de nuestra página web, nuestro blog, etc. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Los invito nuevamente a los que todavía no lo han hecho a que se suscriban. Dejen sus opiniones en la casilla de comentarios. Si el video ha sido de ayuda, déjame un like y comparte. Nos vemos en el siguiente video.